¿Qué es la formación de la biblioteconomía y documentación? ¿Qué es la formación de la biblioteconomía y documentación? ¿Qué es la formación de la biblioteconomía y documentación? ¿Qué es la formación de la biblioteconomía y documentación? ¿Qué es la formación de la biblioteconomía y documentación? Gracias por estar aquí esta noche. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Espero que también se oiga bien. Y digamos, bueno, pues voy a, esta noche un poco el objetivo es presentaros cuál es el estado de la cuestión en esos momentos de los estudios de información y de los estudios de biblioteconomía y documentación en España, porque, bueno, voy a hablar no solo del grado, sino también del máster. Un poco el objetivo de la sesión va a ser mostraros, presentar así brevemente cuál es la situación actual de la formación universitaria en España y, además, analizar las consecuencias o cambios que se pueden producir con el, con la aprobación del, con la aprobación del real decreto que se, digamos, digamos, muy reciente del año pasado. Lo hemos titulado esto, otra reforma de las titulaciones de biblioteconomía y documentación. Y, bueno, lo que os comentaba, básicamente vamos a ver cuál es la situación actual y cómo está encarada la reforma. Un poco de contexto sin remontarme, aunque aquí he puesto los 100 años sin remontarme tan atrás, es cierto y tenemos que ser todos, somos conscientes de ello, que los estudios de biblioteconomía y documentación, pues, tienen una cierta tradición. Nos podemos remontar a Barcelona, que es nuestro caso, que el año pasado, pues, celebramos el primer centenario, pero también a Granada, que en Bruma, en Bruma, pues, ya llevan más de 30 años creando, digamos, formando en conformación universitaria en biblioteconomía y documentación. Los dos títulos, como ha dicho muy bien antes Pablo, son la diplomatura en biblioteconomía y documentación y la licenciatura en documentación. Estos fueron los dos primeros títulos universitarios. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Estos dos títulos se pusieron en marcha. Esto estuvo bien porque había una presencia de los estudios de biblioteconomía y documentación, tanto a nivel de primer ciclo, que era la licencia, diplomatura, como a nivel de segundo ciclo, la licenciatura. Y luego aparece toda la reforma europea, el espacio europeo de educación superior. Esta reforma del espacio europeo de educación superior, pues, comportó esta estructura que tenemos en estos momentos de grado, máster y doctorado. Doctorado, de los tres niveles. Y también comportó la instauración de un modelo. En el caso de España, pues, utilizamos el modelo 4 más 1, en general, ¿no? Que grados de 4 años y másteres de un año. Pueden ser de 2, pero con un año ya se llegaba a los 5. Este es un modelo que también está muy presente en el mundo en general. Latinoamérica, los Estados Unidos, China tienen este modelo, pero en el caso de Europa, el mayoritario es el 3 más 2. Grados de 3 años, en general, y másteres de 2 años. En el caso de esta dualidad en modelos, pues, para las universidades españolas, esto tiene el inconveniente que hay dificultades para hacer programas conjuntos. Por ejemplo, mi universidad, la de Barcelona, hay algunas facultades que han intentado establecer programas conjuntos con Perpiñá, que esto Perpiñá está aquí al lado. Y realmente ha sido muy difícil, por no decir casi imposible, pues, porque en Francia estaban aquí con el 3 más 2, aquí con el 4 más 1. Y titulaciones conjuntas que los alumnos fueran 2 años en un sitio y otro año en el otro, eran difícilmente compaginables. Esto es un poco lo que había hasta ahora, ¿no? Bien, ¿qué más cuestiones? Esto es así para como introductorio. Como introductorio quería mostraros o explicaros también la aparición del Real Decreto. La aparición de este Real Decreto, perdón, aquí estoy moviendo cosas. La aparición de este Real Decreto, el año pasado, el Real Decreto 43-2015, lo que permite son grados de entre 180 y 240 caracteres. Y este Real Decreto, lo que hacía es modificar el status quo, porque permite variaciones diversas. Entonces, a partir de aquí, lo que yo voy a hacer es presentaros cómo estamos ahora en estos momentos, como os decía antes, y ver qué ventajas e inconvenientes tiene este Real Decreto. Como estamos ahora, los estudios de biblioteconomía y documentación, en estos momentos, destacable, tenemos una oferta completa. Tenemos grado, máster y doctorado, o sea, estudios de primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Esto es un gran, por eso un gran avance para la disciplina, porque está presente a todos los niveles. Estos estudios tuvieron unos inicios lentos, hasta 1984, que es cuando empieza el grado. Tuvieron un crecimiento muy notable en cuanto a alumnos, en cuanto a centros, que fue la gran etapa de 1985 a 1999, por poner algunas fechas. Y a partir de 2000, digamos, ha ido imperando el descenso, especialmente en las matriculaciones. Luego daré algunas cifras. Es un poco como ha evolucionado. Hubo como unos 15 años, que es del 85 al 99, que fue una época de gran crecimiento. Los estudios universitarios aparecen, tienen atractivo y muchos licenciados en otras materias se retitulan, otros que adoptan la diplomatura desde el principio. Y eso supuso un crecimiento en cuanto a centros que ofrecían la titulación, número de profesores, etc. Con el grado que se inicia en el 2008-2009, digamos, eso ya nos pilla en la etapa un poco ya de decrecimiento en cuanto a número de alumnos. En el grado hubo un cambio sustancial, que fue este cambio de denominación, de biblioteconomía y documentación. Pasamos a información y documentación. La cuestión del nombre, como sabéis, ha sido muy discutida, comentada. Biblioteconomía y documentación, pues para algunas personas tenía problemas, como el de quizá no representar de manera suficiente todas las especialidades. Quien está en archivística, pues aquí esto no ve recogida su especialidad o quien trabaja en centros, en sistemas de información. El caso de información y documentación quizá lo recoge mejor, pero hay que reconocer que como marca y como visibilidad de cara a los alumnos de bachillerato, no se ha conseguido que tenga un atractivo especial. Bien, esto empezamos pues 2008-2009 y en esos momentos estos 12 centros que veis aquí, Barcelona, Granada, Complutense, Carlos Torcero, Salamanca, Extremadura, Valencia, Murcia, Zaragoza, Coruña, Universitat de Verde de Cataluña y León, todos estos centros ofrecen el grado. Dos de ellos, tres de ellos, perdón, con alguna versión también semipresencial y un cuarto, la UOC, que ya desde el principio lo ofrece online. ¿Cómo es este grado? Este grado tiene una orientación integradora, o sea que los inicios de la diplomatura de biblioteconomía y documentación estaban muy focalizadas quizá en bibliotecas. En esos momentos hablamos de archivos, de bibliotecas, de portales web, de sistemas de información en general. O sea, tiene una orientación integradora. Tiene un importante peso también la profesionalización. Tiene, o sea, son unos estudios profesionalizadores. Esto quiere decir, como ya sabéis, pues la mayoría, las prácticas curriculares son muy importantes en el grado. Hay una intensa relación con la profesión y con las asociaciones. Y hay, al menos en el caso de Barcelona y otros, pues becas y convenios para los alumnos mientras estudian. Otro aspecto que destacaría es que las TIC tienen una presencia destacada. En biblioteconomía y documentación, no solo en la profesión, sino también en la universidad, hemos sido, pues, punteros en lo que es la incorporación de las tecnologías, tanto, como digo, profesión como en la universidad. Y eso se refleja también en los estudios que ofrecemos. Ahora bien, para seguir caracterizando la situación, este grado, ¿qué nos encontramos en estos momentos? Que los alumnos van en descenso. En número global y también en la nota de corte en la que ingresan. Que, bueno, como no se llenan las plazas, la nota de corte, pues, está a 5. Aquí os he puesto unos datos que son ya menores. Ahora, esta mañana consultaba, y disculpad porque no he podido cambiarlo, unos datos más actualizados. Aquí pongo que nuevos alumnos en esos momentos, en el grado, no llegan a 700. Serían como 550, 600. Esos son los que entran nuevos en toda España, en esos 12 centros. Tenemos que tener en cuenta que en 1999 entraban 3.000 alumnos y ahora estamos en 600. El total de estudiantes en esos momentos están sobre 2.500. En 2001, que fue el punto álgido, había 8.500. Estamos, digamos, 3 veces más, un poco más de 3 veces más. Y en el caso de nuevos alumnos, 5 veces más. Este es, es una realidad. Por otro lado, también es otra, una realidad que la tasa de abandono de los alumnos es alta, bastante alta, porque los alumnos que nos entran, pues, muchos de ellos no son en primera opción. Y entonces esto explica que, bueno, pues, que quizá cursan el primer año para pasar a otros estudios. Quizá, pues, se cansan y lo dejan. Y el porcentaje es elevado. O sea que de estos 600, 700 que entran, en el primer año perdemos un 30, un 40% por homogenizar un poco en los distintos centros. ¿Qué estamos haciendo las facultades? Las facultades estamos combatiendo cómo podemos ir dedicando muchas horas a intentar dar visibilidad a nuestro grado, que consideramos que es un grado muy interesante para los alumnos, que les da muchas oportunidades para trabajar, que les prepara mucho para entornos profesionales donde se tienen que organizar sistemas de información. Y entonces estamos haciendo acciones de marketing en los institutos, en prensa, en todas partes. Y también hemos ensayado en diversos centros dobles titulaciones. En Murcia, en Extremadura, en Granada, en Barcelona. Hay dobles titulaciones que funcionan muy bien con periodismo y comunicación audiovisual. Esto quiere decir que los alumnos que tienen, para los cuales comunicación o periodismo tienen un atractivo destacado, les preparamos un programa que con cinco años, con el cual con cinco años quizá, obtienen los dos grados de comunicación audiovisual y de información y documentación. Cinco años, un poco más. Y esto consideramos que permite incorporar alumnos que si tuvieran que escoger una sola titulación, pues seguramente a la nuestra no la escogerían. El máster, así brevemente, pues la oferta es muy grande en máster, 27 másters y muchos títulos propios. Además de los 12 centros que he comentado antes, aquí habría también Alcalá, la Pompeu Fabra y la Politécnica de Valencia, que no ofrecen grado, pero ofrecen máster. Y aquí tenéis también algunos ámbitos de especialización. Portales web, biblioteca digital, en la parte digital hay distintos títulos de máster. Biblioteconomía más clásica, ya sea gestión de bibliotecas, ya sea bibliotecas escolares, es otro ámbito. Archivística, patrimonio bibliográfico, son algunos de los ámbitos de especialización. Hay que destacar que en el caso del máster, somos capaces de atraer alumnos que vienen de otros grados. Eso es verdad, que no solo provienen del grado de información y documentación, que son poquitos, no podríamos llenar, y vienen alumnos de otros grados, de historia, de comunicación, grados que seguramente con los cuales tienen dificultades para entrar en el ámbito laboral y entonces con este máster se preparan para tener más oportunidades. Las cifras de matriculación, ahora aquí no las he puesto, pero son un poco menores, pero 400-500 alumnos de máster entran también cada año, entre los 15 centros. Bien, dicho esto, vamos a ver un poco lo que es la reforma. Voy a probar, si puedo, me podéis ver, y así digamos, no es, perdón. Si me podéis ver, y digamos, no es tan pesado esto solo con las transparencias. Bien, entonces, en el caso de lo que os comentaba ahora, la reforma, digamos, el ministro Bert, instancias pues también de algunos rectores, los rectores, plantea la opción de un real de crédito que permite, vamos a volver aquí, permite que los grados sean de entre 180 y 240 créditos. Permite también, es verdad, que podría ser posible, en teoría, que grados del mismo ámbito tuvieran diferente duración. Esto cuando se aprueba y se discute en el ámbito de la CRUE, bueno, pues hay voces disonantes y en general la mayoría de rectores no lo desaprueba, pero prefiere esperar, prefiere esperar a no hacer estos cambios así tan inmediatos, teniendo en cuenta que, de hecho, los grados también hacía poco tiempo que estaban implementados, que ahora se tenía que iniciar un proceso de acreditación, etc. O sea que, de hecho, la CRUE aprobó una moratoria en la cual, digamos, para este curso que viene, el 16-17, se podrían aprobar, programar grados de tres años, siempre y cuando se tratara de nuevos títulos. Y a partir del 17-18 se podría aprobar, programar cualquier grado. También sabéis, imagino, pues que los estudiantes han expresado en general muchas dudas y más bien, digamoslo así, rechazo a estos grados de tres años, porque, digamos, son muy sensibles a las cuestiones económicas y que lo ven como una forma, digamos, de reducir aún más lo que es la etapa, digamos, más subvencionada, ¿no? Vamos a privatizar la universidad, etc. Tienen muchas dudas con la parte económica. Esto es así. Ahora bien, si analizamos las opciones que plantea la reforma, las opciones que plantea la reforma, bueno, pues, podríamos plantearnos, podríamos plantearnos para nuestro grado o otros grados, otras formas de, otros modelos de transmitir y de difundir los mismos conocimientos. El modelo que en algunas universidades catalanas, en el caso de mi universidad que son también bastante activas, la Pompeu Fabra, la UOC, etc., y la Autónoma, están planteando en estos momentos es el modelo 3 más 1 más 1. Esto quiere decir que se plantearían unos grados de tres años, en algunos casos, no generalizado, pero podría ser una de las opciones, grados de tres años que permiten esa incorporación más rápida al ámbito laboral, y luego habría un máster de un año, un máster de un año, o másters de dos años. La estructura 3 más 1 más 1 permite que este primer máster de un año, segregar lo del otro para mantenerlo a precio de grado, que esta es una de las grandes dudas que los asesores, con toda la razón del mundo, están planteando. Y habría otro máster de un año, pues, para quien quiera acceder al doctorado o completar su formación. Esta es una de las opciones que en esos momentos se están barajando en, digamos, como respuesta a la aplicación del decreto. ¿Qué ventajas? Vamos a valorarlo, ventajas, tanto para los estudiantes, para los centros, inconvenientes, y también un poco las propuestas que hay en estos momentos. Dos ventajas que podrían existir para los estudiantes, con estos grados de tres años, 3 más 1 más 1. La primera ventaja es, habría un acceso más rápido al mercado de trabajo. De hecho, pues, esto permitiría que en tres años se obtendría el grado. En nuestro caso, sería un poco como antes con la diplomatura, como antes pasaba con la diplomatura, que en tres años ya incorporábamos a los alumnos al mercado de trabajo. Otra ventaja para los estudiantes sería que, de hecho, en cuatro años podrían obtener dos títulos, porque obtendrían el grado, este de tres años, y el máster. Esta opción de 3 más 1 más 1 supone, claro, estructurar los contenidos que tenemos hasta este momento de otra manera, repartirlos de otra forma, para que estos cuatro años que existen en estos momentos, actualmente, pasaran a 3 más 1, y ellos pudieran obtener los dos títulos. Para los centros, y eso ahora pensando como académico, y digamos, como en ese momento es como decano, aunque en esta presentación no hablo como decano, sino es una presentación a título personal, pero, digamos, como decano, viendo también los problemas que tenemos en estos momentos de matrícula y capacidad de atracción para nuestros estudios, si los grados fueran de tres años, yo creo que nuestra titulación tendría mucho atractivo para graduados de otras disciplinas. Tendría mucho atractivo, porque en esos momentos yo creo que los alumnos de bachillerato no nos conocen, no identifican ni valoran el interés del grado en información y documentación como potencia para crear y organizar sistemas de información, pero, en cambio, los graduados, estos sí que ya conocen, discriminan y valoran la formación que nosotros podemos ofrecerles. En este sentido, podríamos tener capacidad de atracción a graduados de humanidades, de ciencias sociales, en general. Un poco como tuvo el papel este mismo la antigua licenciatura, que esa vía, ese segundo ciclo universitario, atrajo a muchos graduados, a muchos licenciados de otras disciplinas que querían una especialización. Le llamaban licenciatura, pero funcionaba un poco como un máster. Estos másters de dos años, pues, ya digo, tendrían una estructura similar a la antigua licenciatura, tendrían una parte como de componentes de formación, las materias básicas que tendríamos que enseñar a personas que no conocen nada de organización y gestión de la información y del conocimiento y luego tendría también, quizá, pues, otro curso de especialización en el ámbito que fuera, porque podrían ser, pues, patrimoniales, archivos escolares, digitales, bibliotecas digitales, lo que fuera. Esto es una posible ventaja, captar más alumnos. Ahora bien, esta propuesta 3 más 1 más 1, pues, también tiene inconvenientes por descontado. Económicos, digamos, quién nos va a asegurar o de qué forma se va a asegurar que el cuarto curso se va a mantener al precio de grado, que es la gran duda y el gran inconveniente que plantean los estudiantes. Entonces, este es un aspecto fundamental, asegurar esto. Y, por otro lado, inconvenientes académicos. Pues, ahí hablo en general, pues, hay muchas voces y dicen, bueno, pero, claro, ¿cómo vamos a poder formar a personas que ahora las formamos en 4 años, en 3 años, que es muy difícil? Eso son dudas. Entonces, en cualquier caso, si se hace ese cambio, lo que está claro es que lo que se enseñaba antes en 4 años no se puede enseñar en 3. Digamos, lo que se enseñaba en 4 años se enseña en 3 más 1. Pero, en cualquier caso, las dudas económicas las plantean, sobre todo, los alumnos. Las dudas académicas, pues, las plantean muchos profesores. Muchos profesores. Y ahí están, son claramente dos inconvenientes serios. ¿Qué propuestas hay en estos momentos? Bien, hablando de grados en general, yo sé que en Cataluña, que es lo que conozco un poco más directamente, en el próximo curso, 2016-2017, van a empezar ya algunos grados de 3 años en universidades públicas. Algunos, que son grados nuevos, no son grados que hay transformación de antiguos, ¿no? Y, pues, yo qué sé, de Comercio Internacional va a hacer mi universidad, los de la Pompeu Fabra van a programar uno de Global Studies, que es una especie de Humanidades y Ciencias Sociales así genérico, para 3 años en inglés, ambos son en inglés. Y, en lo que respecta al grado de Información y Documentación, pues, sí tengo que deciros que este tema, en RUID, la red universitaria de Centros de Información y Documentación, tuvimos nuestra reunión anual en febrero, en Madrid, pues, se hizo una primera discusión sobre este tema, planteando, pues, esas dudas, explicando en cada universidad cuál era nuestra posición. Esto es un poco lo que discutimos, fue una primera toma de contacto, en general no se ha avanzado mucho. Sí que os tengo que decir también que mi universidad y la UOC lo estamos valorando. Que lo estemos valorando, pues, quiere decir, al menos en caso de la Universidad de Barcelona, que hemos creado una comisión que está analizando todas esas cuestiones, los pros, los contras, está teniendo en cuenta también el resultado de la acreditación del grado, quiere analizar la situación en otros países donde están con esa fórmula 3 más 2 y avanzar para elaborar una propuesta. Una propuesta, pero aún no tenemos claro en qué sentido, ¿no? Pero lo que sí que creemos que es importante es planteárnoslo y si vemos que es una opción que da garantías académicas y que, pues, tiene otras ventajas, pues, si eso se llegara a plantear, pues, intentaríamos iniciar el camino de reforma. Pero, de momento, estamos solo habiendo creado esta comisión. Muy bien. Ya voy terminando y, digamos, luego, pues, ya, si quieren, me imagino, pues, que tendréis preguntas y las podemos profundizar en cuestiones que yo quizá ahora he pasado muy rápido, ¿no? ¿Qué veo, Iván? Pues, que hay una posibilidad de cambio, que da pereza, es verdad, pero que creo que la tenemos que aprovechar para reflexionar sobre posibles oportunidades que podamos tener. Eso es importante. Y valorando muy bien cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Esto es un poco lo que... el marco de trabajo, el contexto en el cual nosotros hemos creado esta comisión en la Universidad de Barcelona para valorar esto mismo, esta posibilidad de cambio, no dejarla perder, reflexionar y valorar bien qué nos puede aportar estos cambios, ¿no? Y dos cuestiones más, ¿no? Que en el caso de información y documentación han estado presentes siempre es el máximo consenso entre las universidades. Ruiz, pues, este tema se ha tratado en el pasado cuando se reformó la titulación, ahora, y se va a seguir tratando, pues, para llegar al máximo de consenso. Y luego también creo que es muy importante y muy fundamental, pues, mantener la colaboración con los profesionales, con FESAVID, con los colegios, con las asociaciones, para explicarles esta situación y si llegara el caso de una propuesta de reforma, pues, digamos, justificarla, defenderla, recoger también sus pareceres. Esta es un poco la valoración aquí. Luego, como os van a colgar la presentación, pues, voy a poner, aquí tendréis bibliografías sobre este tema, un poco el hilo de la charla. Es un texto que preparamos con, perdón, con Maite Komalat y que publicamos en Zinkepi, que es la reforma esta, la descripción de la situación como básica, y otros textos de Virginia Ortiz Repiso, que ha también ofrecido, pues, datos de matrículas, etcétera, etcétera. Bien, y con esto yo termino, termino, y me pongo a vuestra disposición, aquí, y me pongo a vuestra disposición para, pues, comentar y saber también vuestras opiniones, vuestros puntos de vista, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Ernest. Ya te volvemos a ver correctamente. Bueno, no han habido muchas consultas a través del chat. Ha habido alguna que se han autorrespondido entre los miembros del chat, como que es el CRUE y tal. Sí que ha habido una aquí recientemente de Bruno Camacho, no sé si la estás leyendo, que la he preguntado hace un momento. Bruno comenta que, bueno, es estudiante del grado y que sabe que tiene la opción de acceder a una beca del ministerio en la primera titulación que curse y el primer máster. Sí. Y entonces, pues, tiene la duda de si con ese segundo máster tendría opción a una beca. No sabría, no sabría el tema de becas, pero yo creo que sí, digamos, al menos en estos momentos las becas cubren la enseñanza universitaria. Yo creo que si ahora en ese momento es posible, eso no cambiaría. Pero no estoy seguro, no estoy seguro, lo siento. El tema de becas no lo conozco al detalle. Luego hay otra pregunta que acaba de hacer Gema que nos dice que la reforma responde al hecho de que en Europa las titulaciones de grado son de tres años y máster de dos. Y que si es así, en ese caso, si alguien cursase solo grado y el primer máster, ¿cómo se podría reconocer esto en Europa? No, de hecho, ya está reconocido en Europa en esos momentos. Cualquier alumno que cursa un grado en una universidad española está reconocido en Europa. Tendrá el grado en lo que sea y con la duración que sea. Esto está reconocido. Ya ahora y digamos, si pasara tres años, pues lo mismo. Problemas de reconocimiento, esto no hay ninguno. En Europa también tienen esa diversidad de grados de tres que son la mayoría y algunos de cuatro. Tenemos que tener en cuenta también que hay bueno, los grados relacionados con salud eso es un tema aparte porque hay una regulación global y luego otros que sería pues derecho, etcétera, que también tienen otra regulación. Pero en cualquier caso, el reconocimiento, esto no es ningún problema. Todo está, podrías ir a cualquier parte de Europa con ese título. No necesitas ninguna homologación ni nada de esto. Podrías empezar el grado aquí y continuar con un máster en Europa que esto cada vez es más frecuente porque los másters aquí son caros y hay países europeos que son mucho más baratos. Los alumnos nuestros han continuado másters en Dinamarca con el grado de aquí. Eso no hay ningún problema. Creo que la pregunta de Gema iba también más dirigida a si el máster era de un año o de dos. O sea, que en el caso de que solo se acurse el máster de un año o si luego en Europa eso pues en el mismo. Es que en Europa también existen másters de un año y de dos. En Francia, ese 3 más 1 más 1 es también en Francia esta fórmula también existe. Digamos, no es un invento. O sea, que hay países que esto funciona y tú puedes tener másters de dos años o dos másters de un año. Si quieres entrar en el doctorado necesitas pues cinco años y entonces, bueno, digamos, 300 créditos que los puedes componer con 4 más 1, con 3 más 1 más 1, con 3 más 2, eso sería para entrar en el doctorado. Pero luego los másters podrías tener diversos, uno de un año más alguno de dos años, eso depende pues porque la estrategia de matriculación en másters pues es, puede variar, ¿no? Hay otra pregunta ahora de Vidal que dice, ¿se valora algún tipo de flexibilidad del plan docente dentro de los cambios que se están planteando? de flexibilidad no entiendo qué quiere decir. Se refiere a la flexibilidad de especialidades dentro del mismo grado. Eso, dentro de los cambios que se han tenido de flexibilidad del plan docente, dentro de los cambios que se están planteados, pero no sé qué quiere decir con esa flexibilidad del plan docente. Digamos, aquí, lo que es el plan docente ha ido cambiando y evolucionando constantemente, digamos, flexibilidad máxima, pero no entiendo qué quiere decir eso con plan docente de las asignaturas, de las materias. Igual se refiere a las materias y van a haber varias especialidades y esto puede cambiar. Bueno, igual ahora nos lo puede especificar un poquito más. Si nos comenta, sigo con Miguel, que ahora sí que disculpa. Tiene sentido el grado de la falta de sal... Bueno, la falta de salidas profesionales en España yo discrepo, digamos, en esos momentos el grado yo creo que tiene salidas profesionales, quizá no en toda en toda España, pero en Cataluña por descontado yo creo que en Madrid también en sitios quizá pues con más urbanos en el sector que haya una parte del sector público y sector privado yo creo que hay salidas profesionales para grado y si tendría más sentido que los estudios de máster o doctorado esto, bueno, hay países en los cuales que hay más oferta de máster porque para formar titulados podríamos optar solo por el máster y hacer como la antigua licenciatura en documentación máster de dos años en los cuales formamos a gente para trabajar en bibliotecas en archivos en bibliotecas patrimoniales lo que sea o bibliotecas escolares si vienen de magisterio es una opción yo creo que en el caso de España por tradición y también por sentido de mercado son compatibles ambos el grado de un perfil especializado que tiene una rápida inserción laboral y también el máster que recoge más experiencia porque es una persona que te viene con una formación ya sólida en otra disciplina yo creo que el grado tiene sentido lo que pasa que no con los números que habíamos tenido en otras ópecas pero tiene sentido si voy a leer las preguntas en voz alta porque es que luego no quedan grabadas en el vídeo puede que no se entiendan tus respuestas si no si no tenemos también correctamente si aunque las puedas leer pero comento lo que dice Luisa licenciada en ciencias 59 años acabo de quedarme en paro he trabajado siempre de documentalista y lo te cae acceso abierto las ofertas piden licencia en documentación ¿hay algún máster que actualmente pueda hacer para tener una titulación oficial? licencia sí a ver en la en la administración pública hay muchas de las ofertas que salen que aún no han cambiado los requisitos por ejemplo la licenciatura en documentación ya no se imparte y digamos en algunos las tareas de dirección de bibliotecas públicas piden la licenciatura en documentación eso es un tema que nosotros hemos insistido informado a la administración pública para que eso lo cambie pero eso aún no 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 digamos no lo han modificado ¿no? tener una titulación oficial ella bueno en esos momentos cualquier máster es una titulación oficial y digamos con un máster del ámbito de información y documentación tendría un título oficial que le permitiría entrar en el mercado de trabajo ahora bien en la administración pública eso ya es otra cuestión pues porque lo que comentaba en el caso de la administración pública hay plazas para las que exige el grado y luego plazas para las que a veces pone la licenciatura en documentación no sé yo aún de plazas públicas que indiquen específicamente algún máster o sea que el máster te abre todas las puertas que quieras en el ámbito privado pero en el ámbito oficial eso es distinto pregunta de Ana Frechoso los diplomados en biblioteconomía y documentación tendremos equivalencia con este nuevo grado bueno son no 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 claro el diplomado es un diplomado y ahora el diplomado en ya hay chiste un grado el diplomado en biblioteconomía de computación tiene un título distinto al grado actual de cuatro años y sería un título distinto al grado de tres años lo que pasa que es un título que ciertamente es equivalente es equivalente en algunos casos ahora por ejemplo cuando el ministerio ha indicado equivalencias para dar digamos una aproximación general entre antiguos títulos y nuevos ha dicho que las diplomaturas pues son equivalentes a los grados son equivalentes a los grados y las licenciaturas son equivalentes a los máster hay una equivalencia pero son dos títulos distintos María del Más comenta la idea de en cuatro años dos títulos no la veo clara el primer año de máster a precio de grado ¿por qué no dejar el grado en cuatro años tal y como está? ¿se acabará forzando a los estudiantes a estudiar un máster? no se acaba de leer aquí la frase no sé lo que ah no así se lo ponen luego a estudiar un máster simplemente porque con tres años no tendrán la formación suficiente ¿no? sí esa es una duda sí sí está claro digamos hay que valorar muy bien si en tres años lo que se puede ofrecer en tres años esto hay que valorarlo bien en nuestro caso tenemos un referente que es la antigua diplomatura que también era en tres años lo que pasa es que habremos preparado pues otro grado el grado de cuatro años no es lo mismo que la diplomatura antes de de tres años si volviera a tres años pues se parecería más ¿no? puede ser dejar el grado en cuatro años puede ser pero en cualquier caso es digamos un poco lo que yo quería transmitir es que hay que pensarlo y claramente este es un inconveniente que la formación pues será distinta el primer a precio de grado el primer año el precio pues también es la otra duda que cómo nos van a quién va a asegurar y cómo se va a asegurar que el precio del máster es como el del grado es así sí aquí nos comenta también una cuestión que me la ha saltado antes dice que en su caso hizo la diplomatura y que quería hacer la adaptación al grado pero está trabajando entonces cuál sería su opción en caso de que por ejemplo ella que trabaja no pueda asistir a clase ah bueno si no puede asistir a clase entonces la opción pues es una docencia o semi-presencial o a distancia o a distancia es lo único porque de las doce universidades que he comentado antes que ofrecemos el grado la excepto la UOC y ahora la Carlos III el resto lo ofrecemos en versión presencial y estas universidades también ofrecen la adaptación al grado sí luego pero no a distancia bueno que yo sepa a distancia la ofrecen solo bueno Leónica los de cero adaptación al grado luego cada universidad pues digamos ha buscado fórmulas distintas hay universidades que quizá han preparado un curso y con un curso digamos tienes este título también de grado y otras en nuestro caso hacemos una adaptación y digamos hay que cursar un conjunto de asignaturas siguiente pregunta de Jordi comenta que no le ha quedado claro si el segundo máster sería una continuidad del primero o bien si se podría cursar de forma independiente Sí se podría cursar de forma independiente totalmente porque de hecho los currículums de los universitarios lo que escoge el alumno es muy variable encontraremos alumnos que hacen un grado en historia y un máster en economía en comercio internacional o un máster en información y documentación en nuestro caso es lo mismo nosotros pensamos en un itinerario para quien quiera hacer una especialización en información y documentación pero en la práctica eso es mucho pensar porque el alumno podrá hacer lo que quiera podrá hacer quedarse en los tres años puede hacer tres más uno el uno que le hemos preparado a nosotros o podría ir a buscar otro primer año en otra parte o dos años en otra parte o sea que esto es totalmente libre e incontrolado nosotros yo creo que las universidades lo que sí que tienen que hacer es un programa homogéneo y coherente que permita esa continuidad pero luego en el momento de la matrícula eso variará mucho tenemos aquí la aclaración de Vidal de la pregunta de antes nos dice que la idea sería si un alumno puede elegir especializarse por ejemplo en gestión cultural y encarar su grado hacia esa dirección o seguir un camino enfocado por ejemplo a estructuras de información digital pudiendo elegir aquellas asignaturas que más le preparen para este perfil dentro del grado eso no lo veo porque en tres años no vamos a ponerte una especialización pero sí a continuación por ejemplo gestión cultural eso estaría bien un alumno que quiere estar que quiere trabajar en biblioteca pública pues quizá podría ser el grado en información y documentación y un máster el máster de un año en gestión cultural pues para tener estrategias de digamos de relación de la biblioteca con otros agentes culturales etcétera esto podría hacerlo pero yo lo veo digamos como el máster o a quien le interese información digital pues podría hacer el máster de información digital o uno que le interese profundizar en archivística o en lo que quiera esa sería la idea que la especialización viniera en este primer año y segundo año de máster a ver Sandra nos dice ¿qué ocurre con la especialización en gestión de la documentación musical? Actualmente creo que solo existe un máster destinado a ello en la UCM ¿se abrirán nuevas posibilidades? ¿cuál es el panorama en España dentro de este ámbito? No lo este no lo conocía este este máster bueno yo digamos el problema de máster así muy especializado es el número de matrículas que que puedes tener la el cambio el real decreto no afecta para nada a este máster porque tiene pues su su función y su su interés y quizá pues aún pueda mejorar las expectativas pues porque personas que vengan del ámbito de historia o estudios musicales lo lo podrían cursar yo creo que no no le afecta para nada bueno preguntas no sé si hay alguna más de momento bueno lo de Bruno es un comentario que nos dice que es alumno de la universidad en Salamanca y está en la Junta y Consejo de Departamento y comenta que entre los alumnos han estado planteando cambios en el grado de algunas asignaturas que no funcionaban o que se consideraba que estaban mal distribuidas ahora tenemos otra pregunta de Bruno que dice que existen títulos propios másteres no oficiales especializados en información y documentación podría ser una forma de formación continua a modo de cursos de formación Sí, sí digamos aparte de la estructura que he comentado de grado máster y doctorado existe todo lo que es los títulos propios que son no solo másteres sino cursos de porgrado o extensión universitaria que está desde mi punto de vista la mejor forma de formación continua y por ejemplo nosotros tenemos una oferta variada que vamos renovando de cursos de posgrado sobre temas distintos pensados para eso para formación continuada Sara dice que en la UOC sí que existen másteres no oficiales especializados en la UOC en todas partes másteres másteres no oficiales existen en todas partes nosotros también tenemos un máster de gestión de información en archivos que es un máster no oficial y digamos lo programamos y en otras universidades lo mismo y esto es una pregunta mía en el caso del acceso al doctorado no importa si los másteres son oficiales o no o como sí sí tienen que ser oficiales para el doctorado tienen que ser oficiales digamos lo que es la formación los títulos no oficiales estos son títulos que están más pensados para formación continuada pero quien piensa en el doctorado tiene que cursar 300 créditos de títulos oficiales grado más máster oficial sí sí muy bien Muruno nos dice que el problema que le ve a los títulos propios es que muchas veces requieren de mucho tiempo y son más caros que los másteres oficiales no se podría cambiar esta situación sí 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 son son más caros sí a ver los másteres los títulos propios donde son mucho más caros es en el ámbito pues de de economía pues estos MBA etcétera que tienen mucha demanda que tienen un alto grado de inserción profesional entonces tienen unos precios altos y el objetivo de las personas es bueno pues que que les abra esas puertas entonces pagan hay mucha demanda y menos oferta pero en en nuestro caso los títulos propios no son tan caros no son tan caros en nuestro caso que es un sector donde digamos no hay mucha demanda de 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 formación los títulos propios el precio está ajustado y en muchos casos es parecido al de los títulos oficiales es parecido al de los títulos oficiales luego es la ventaja de los títulos propios para el que los programa digamos en nuestro caso la universidad es que son no se necesitan tanto papeleo de memorias acreditaciones el número de el porcentaje de doctores que los puede impartir es menor entonces para ámbitos muy profesionalizadores donde tienes que contar con especialistas del ámbito profesional es la la vía y la la solución bueno en principio hemos resuelto todas las preguntas no sé si hay alguna de de última hora creo que ha quedado bastante bastante clara la situación estoy repasando para atrás creo que que no antes no no sé si nos hemos dejado alguna yo creo que no 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 está todo como último comentario no hay correcciones que yo completaré en Extremadura también es semipresencial aquí me ponen bueno sí sí pues corregiré digamos algún dato que aquí tengo yo en la presentación sí dice como último comentario Bruno si se ha pensado en enfocar títulos propios o másteres oficiales en especializaciones referentes al ámbito privado y a la creación de emprendedores en biblioteconomía y bueno este este aspecto lo tratamos en el en el grado y en el máster está la emprendeduría eso es importante pero el problema en nuestro caso como programadores tanto de títulos propios como de másteres es el problema de de matrícula las dificultades que tenemos para captar llegar al público y tener alumnos el número mínimo de alumnos que nos piden para justificar el máster el hecho de haber perdido ya masa de matrícula y ser cada vez menos dificulta que tengamos capacidad de atracción alta yo que sé pues en historia si el decano de historia pues programan un máster ellos como tienen mil dos mil tres mil alumnos de grado pues para cubrir veinticinco treinta cuarenta plazas lo tienen relativamente fácil en nuestro caso tenemos menos alumnos de grado entonces para la entrada del máster tenemos que ir a captar en titulaciones externas que para los cuales aún somos poco visibles el problema es la la demanda estamos en unos momentos difíciles que conseguir alumnos para el máster bueno es complicado los coordinadores de máster invierten mucho tiempo haciendo publicidad difusión para captar alumnos hay mucha oferta de másters entonces se lo piensan mucho muy bien eso eso a ver si conseguimos que se matriculen a partir de nuestro webinar sí 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 todo lo que las acciones que se puedan hacer para difundir la potencialidad de unos estudios de información y documentación de biblioteconomía y documentación todo esto redunda en beneficio de los profesionales tendremos más gente más bien preparada eso es así sí sí a ver pregunta de Romaji ¿cuál es el panorama para acceder al máster o al doctorado con títulos de grado otorgados por universidades de países latinoamericanos? bien al al máster o al doctorado pues el panorama es nosotros tenemos alumnos latinoamericanos en nuestro programa de máster también en nuestro doctorado y lo único que es necesario es hay un tiempo de espera porque hay que analizar bien la titulación cuál es el título para ajustar bien el número de crédito si es título oficial o no pero ya os digo tenemos un máster ahora en gestión de bibliotecas que tenemos muchos alumnos latinoamericanos en nuestro doctorado también el panorama eso es posible y existe y hay muchos lo que pasa es que hay este periodo de análisis del título pues para ver despejar exactamente las dudas que hay y ver el nivel en el cual se tiene que incorporar el alumno pues bueno parece que ahora sí hemos resuelto ya todas las dudas así que bueno pues cerramos la sesión por hoy que ya llevamos una horita muchísimas gracias Ernest por tu tiempo por compartir todos tus conocimientos sobre este tema con Socialbiblio muy bien y bueno esperamos poder seguir colaborando nos seguiremos en las redes las puertas de Socialbiblio están abiertas para ti cuando quieras volver muy bien muchas gracias y bueno para mí también ha sido un placer estar aquí con vosotros y espero que en otra ocasión sea un poco más ducho en la gestión de la informática y poder cambiar también la pantalla y bueno al final hemos pasado un poco de nervios de última hora pero al final ha salido todo bien y muchas gracias también a todos los que estáis al otro lado muchas gracias por estar aquí en Socialbiblio una noche más recordaros pues que estaremos otra vez con vosotros el día 8 de junio y que el próximo webinar tendrá que ver con el apoyo a personas con discapacidad visual en las bibliotecas públicas a partir de mañana tendréis también toda la información en el blog en socialbiblio.com tanto de la clase de hoy de la grabación de este webinar impartido por Ernest Abadal y de la presentación que ha utilizado durante la clase y además también podéis apuntaros a este webinar del día 8 de junio que de momento está disponible en el apartado de próximas sesiones de nuestra web así que bueno buenas noches a todos y gracias por estar aquí muchas gracias chao hasta pronto ¡Gracias! Gracias.